Hay un proyecto de ley que se está conociendo en el Congreso que le permitiría aproximadamente 6.000 educadores volver al régimen de pensiones del Magisterio Nacional, al régimen de JUPEMA. Este proyecto, según el gobierno y según reconoce la JUPEM, tiene algunas deficiencias y según algunos cálculos oficiales, traería un impacto negativo de 588 mil millones tanto para las finanzas públicas como para el IBM. ¿Qué posición tiene usted en relación a este proyecto de ley? Yo creo que la posición que ha planteado la administración ha sido la correcta. Este no es momento para hacer ese movimiento considerando la situación de IBM, no es oportuno. Y creo que en general todo lo que son pensiones, empezando por IBM y el diálogo que necesita para darle sostenibilidad, pasando por las pensiones de la Corte, que sí también deben ser revisadas, lo del Poder Judicial. Y este caso, no solo podemos verlo aislado en un modelo de cada grupo buscando cómo salir adelante, tenemos que verlo en un marco de una discusión nacional sobre el tema de pensiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!